Chayla Durcal ofrecerá su primer concierto streaming este próximo 14 de mayo, en donde rendirá homenaje a su mamá Rocío Durcal, además de Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez. En conferencia de prensa virtual, la cantante compartió a los medios su emoción de este evento, y además de lo difícil de seleccionar las canciones, dentro de las cuales destaca la de Amor Eterno. Creo que se me nota en la cara lo alegre y feliz que estamos por ofrecer este concierto, porque además en los tiempos que hemos vivido todos, en todo el mundo, qué mejor que poder impulsar la cultura, impulsar la música y poder seguir compartiendo con ustedes tantísimos éxitos, tanto de mi madre y no solamente de mi mamá y obviamente de Juan Gabriel y también de José Alfredo Jiménez. Va a haber un homenaje a México y un homenaje a esas canciones también que me han acompañado. O sea que agradecida y bendecida. Efectivamente fue muy complicado y de hecho siempre digo que bueno, desgraciadamente se quedarán canciones fuera, pero gracias a Dios tenemos la gran bendición de poder hacer cosas maravillosas a través de redes sociales y quiero compartirles también, aparte de este show maravilloso, pues más adelante va a venir muchas cosas a través de mi canal de YouTube y todo, o sea que muy agradecida por la oportunidad de tener una carrera donde he recorrido muchísimas canciones, infinidad de compositores también y canciones también compuestas por mí y por mi marido y me encanta poder seleccionar algunas de mis favoritas, por así decirlo, pero espero que les guste la selección que he hecho. Bueno, Amor Eterno es la que más nos llega al alma, ¿no? Esa siempre digo que es la más significativa, tanto para mí como lo era para mi madre y también como lo es para los fans y para ustedes mismos también en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es una canción que nos llega hasta lo más profundo y esa es, siempre digo que ella representa eso, ¿no? Un amor eterno. A 15 años del fallecimiento de la española más mexicana, Shaila respondió cómo extraña a su madre y de si hay planes de una bioserie. Sí, claro que sí, ha habido cosas que se han hablado, pero no se ha dado todavía y yo soy fiel creyente de que las cosas cuando tienen que ser se dan y bueno, pues es un proyecto que queda pendiente, ¿no? Tengo cosas que estoy trabajando, se puede decir, todavía no puedo anunciar nada, pero sí estoy haciendo algo especial con mamá, con sobre todo también sus vestidos y sus cositas. O sea que hasta ahí puedo contaros. Pues triste, ¿qué te digo, no? Una mami es una mami y siempre se le va a extrañar, ¿no? Es algo que sobre todo a mí ahora en lo que es mi época más de adulta, ¿no? Tenerla me haría falta, ¿no? Para muchas cosas, para poder sobre todo platicarle mil cosas, mil historias que me encantaría contarle y bueno, dudas, ¿no? Yo creo que como cualquier madre hacia una hija, digo al revés, hija hacia una madre y mi diverso también. Me podría ella preguntar muchas cosas también, pero sobre todo eso, pues extrañándola, pero siempre presente en mis memorias y mantenerla... Tengo la gran fortuna, siempre he dicho, de tener una madre que gracias a Dios era cantante, era muy querida por millones de personas y era... Y gracias a tener la tecnología y tener vídeos y tener imágenes de ella, pues juntos la podemos seguir recordando y juntos la podemos tener presente. Finalmente, compartió una anécdota de sus inicios en la música con el divo de Juárez, Juan Gabriel. ¡Uh! Bueno, a mí no me tocó vivir mucho, la verdad, yo era bien pequeñita, pero siempre cuento esa anécdota de la primera vez que me dejó cantar, que me dejó subirme a una banqueta, me acuerdo que iba bajo el micrófono porque era un estudio de grabación aquí en España, que estaban grabando un disco maravilloso, mi madre y él, y siempre cuento que yo también quería cantar, porque en esa época también mis hermanos cantaban, hacían su dueto y todo y habían hecho gira en Japón y en México, pero siempre cuento que yo también quería, entonces en ese estudio de grabación en la calle había también unos columpios, entonces yo iba afuera a columpiarme y todo y volvía adentro. Y siempre le decía a Alberto, para mí es Alberto, Juan Gabriel, siempre le decía, yo también quiero cantar, y yo bien pequeñita, tendría unos cuatro, máximo cinco años. Y entonces me decía, bueno, que la niña quiere cantar, vamos a dejarla cantar. Bueno, entonces al final él me dejó, me puso esa banqueta, bajó el micrófono y grabé ese principio de canción, bueno, esa canción con la dueto y con mi familia, con mis hermanos también. Y dije ese maravilloso, no estarás más mazola, porque encima era cibizate y me salía todo con la zeta. Entonces dije eso, no estarás mazola. Y me encanta porque así fue cuando me enamoré de grabar y yo quería ser cantante desde ese punto ya, no había vuelta atrás. Reportó Edgar Rayo Villalbazo. Gracias.